Hola mis amores bienvenidos al canal hoy quiero invitarlos a hablar de un tema que para mí es importantísimo y es el tema rutina y salir de nuestra zona de confort y si mis amores y es que muchas veces la pereza nos hace vivir en constante rutina y nos hace perdernos muchas cosas de la vida siempre ponemos una excusa para no movernos para quedarnos acostados en la cama en el sofá sin buscar algo que nos motive y nos llene nuestros días dejando todo a su suerte que todo se resuelva por sí solo no es esa la forma correcta de vivir así que te invito a que tomes conciencia del tiempo de inactividad que consumes yo recuerdo cuando era pequeña que cada vez que le decía a mi mamá mami estoy aburrida me daba la misma respuesta y esa respuesta era estar aburrido es sentir luminación de no querer hacer nada por evitarlo y si mis amores nada más cierto que eso si estás aburrido porque tú te quieres permitir estar aburrido porque tú no quieres no deseas intentar salir de tu zona de confort así que hoy yo me levanté con esa sensación de aburrimiento en mi cuerpo y dije no 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 lo permito vamos a cambiar este chip y vamos a hacer algo que de verdad nos llene en el día que nos haga sentir algo nuevo algo productivo y si mis amores cambié el chip rápidamente y dije yo no voy a permitir que me consume el aburrimiento así que vamos a darle un poquito más de sentido y sazón a nuestra vida hoy vamos a hacer algo increíble vamos a cambiar la rutina y vamos a hacer algo que hace mucho tiempo que no hago así que acompáñenme hoy vamos a subir la montaña chayofila así que si te apetece ver unas vistas impresionantes quédate hasta el final del vídeo si eres nuevo en el canal suscríbete para que no te pierdas el próximo vídeo la montaña tiene una altura de un poco más de 100 metros por encima del mar es muy visitada por turistas en todas las temporadas además muchas personas corren diariamente por esta zona es muy especial por las hermosas vistas de la playa de las américas y el hermoso atardecer que se puede ver desde aquí por lo que muchos suben solamente a ver cómo se esconde el sol más esta matita será por este lado por ahí una pequeña pausa y a seguir subiendo la luna y la mami vamos vamos corre que se va papá Ernesto toca y mira a ver si está caliente venga vamos por aquí o por aquí pero es que yo creo que yo creo que por ahí la mejor pregúntale a mi no sé andamos perdido sí sí fue por aquí fue por aquí ya encontramos el camino así que ya no estamos perdidos vamos y ya se empiezan a ver las vistas que les prometí aunque todavía falta estamos llegando al pico venga vamos vamos y ya se ve no vamos y ya se va a ver si está bien y ya se ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se van a dar agüita! Desde aquí arriba se puede observar gran parte de los cristianos una de las mejores zonas de Tenerife Sur y de las más turísticas. Así como la Playa de los Cristianos, que es una de las más visitadas todos los años. Ofrece múltiples servicios desde alquiler de hamacas, sombrillas, sitios para hacer deporte. Como la Playa de las Vistas, que es otra hermosa playa que se encuentra justo al lado. Tienen una pequeña división, pero están muy cercanas una de la otra. La Playa de las Vistas es una playa artificial que tiene acceso para minusválidos. Además, está situada en una de las mejores zonas turísticas. Esta zona se encuentra completamente rodeada de bares y restaurantes. Las personas la eligen porque, además de ser una playa óptima para el descanso, también tiene grandes espacios creados para el ocio. ¿Vale la pena? Sí. Se ven los ojitos de la gente en la Playa. Es hermoso lo que se puede llegar a ver desde aquí arriba. No es lo mismo en cámara. Recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de venir, que venga y no se pierda esta bonita experiencia. Sí. Hoy hay cero calima. Se ve todo espectacular. Aquello que se ve al fondo, un poco borroso, es la isla de La Gomera. No se percibe muy bien, pero hoy se ve mucho mejor que otras veces porque cuando está la calima sí que es imposible de verla. Pero hoy se ve súper bien. Es una isla pequeñita, pero con mucho encanto. Me encantan esos mobojes que se ven al fondo. Todo lo que hemos subido, miren como se ven la gente de Chiquiquitita y todavía no hemos llegado abajo. Hoy no vinimos preparados, pero creo que si volvemos a subir, vamos a venir con almuerzo o merienda o algo para hacer como una estancia más larga en este sitio porque de verdad, de verdad merece la pena. Se ve perfecta La Gomera. ¡Tacua, Ingrid! ¡Tacua, papi, 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 papi! Sientes que tu vida es aburrida y que te gustaría vivir una vida más intensa? Deja de vivir en piloto automático y dale sentido a tu vida. Obviamente todos los días no van a ser como si viviéramos en un parque de atracciones, pero dale sentido a tu vida, no te resignes a vivir sin satisfacción. Salir de la rutina empieza por maximizar tu tiempo y valorar cada mínimo instante que tenemos. Deja de esperar un futuro que no llega para hacer esas cosas que deseas o anhelas. Arriesgate, rompe tus esquemas, pero sobre todo, sal de tu zona de confort. Desde acá se ve una casita un poco cerrita. Se ve allá abajo, parece que hay gente ahí. Esto desgraciadamente es algo que se está viendo muy común aquí. Se ve entre las montañas gente viviendo y en lugares random así que uno no se espera que encontrársemos ahí. Algo me jodió, ¿verdad? Sí. Qué silencio hay en este lugar, la verdad. Es increíble. Paso a hacer un ruido abrumado por el aire a llegar aquí y en silencio como mar. Bueno mis amores, espero hayan disfrutado del video y se animen a romper con la rutina. Si eres nuevo en el canal, dale like, suscríbete para que no te pierdas el próximo video. Y recuerda, aburrirse es sentir la humillación de no hacer nada por evitar.